No sé a dónde está ubicado, lo lamento, está totalmente equivocado. La Fuerza Armada debe seguir siendo una institución apolítica. No puede hacer uso ni tener criterio ideológico porque a partir de ahí ellos tienen el poder de las armas. Y una institución con el poder de las armas no puede tener criterio ideológico. Parecen que van en dirección contraria a lo que necesita el país. Necesitamos una Fuerza Armada más profesional y menos involucrada en temas políticos. Porque si no, se vuelve a dar el problema como en el pasado. Hacer un servicio militar obligatorio, está hablando de periodo presidencial de seis años, ahora está hablando de un rol político de la Fuerza Armada, pero no están atendiendo los verdaderos problemas del país. El agua potable en las colonias, el alto costo de la vida, cuatro homicidios diarios, cinco personas desaparecidas todos los días. Y eso no es correcto, eso es una ilegalidad, ese es un fraude adelantado. Eso no se puede estar utilizando ni combustible, ni vehículos del Estado, ni recursos del Estado para poder hacer política partidaria. Pero ni un ministro puede hacer uso de su cargo para venir y hacer proselitismo partidario.